¿Qué es la innovación disruptiva? Vivimos en un mundo donde la innovación disruptiva es el progreso de nuestro tiempo. La revolución digital y la revolución tecnológica en la que estamos sumidos provoca cambios en la forma de relacionarlos, cambios en las formas de vivir, cambios en las formas de comprar, cambios en los hábitos de consumo, cambios en la forma que las organizaciones se relacionan entre sí, provocando la aparición de nuevos modelos de negocio o bien amenazas u oportunidades frente a los sectores industriales establecidos. En este mundo de acelerado cambio no sobrevivirán las empresas más grandes, no sobrevivirán las empresas más fuertes, sino las que mejor se adapten al cambio. Todas las personas que trabajemos en estas organizaciones necesitamos adaptarnos a un cambio continuo y la única forma de poder lograr esta adaptación permanente es a través de la formación. Aquí, en la Escuela de Organización Industrial y en el programa Executive MBA, intentamos adaptar y aportar valores de adaptación al cambio continuo, de innovación continua y todo ello a través de una metodología avanzada de gestión de proyectos, todo ello a través de unos contenidos actualizados y de una formación que permita actualizarse y sobrevivir a este mundo nuevo al que nos dirigimos. Gracias. Gracias.